Cuando te a los ojos se responden mis porqués Me inspiran tus palabras y mi casa está en tu piel Eterno amor, mi devoción Viniste a ser mi religión Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Hay algo de Barbie que está como apagado Porque está en un lugar que no se merece ella Ni como tu mujer, ni como figura que viene acá con vos Ella no es la bailarina del polaco Barbie ya tiene un nombre y tiene una carrera Y merece ese lugar en las coreos Estar como un florero girando arriba de un piano Barbie Silenzi no se lo merece Esa es mi opinión Ahí hay un tema de un poquito de ego me parece que hubo en esa gala Porque tendrían que haber armado algo ustedes La veo como a Barbie frustradita ahí bailando Preciosa que es Esto para mí lo que hiciste, te vi como súper tranca Y como con carita frustrada de Bueno, me dieron este personaje Y vos tenés que protagonizar más con el polaco Barbie, recién estabas un poco molesta porque quedaste a un lado cuando el polaco hacía lo de Juli y Nori Calvo que cantaron Sí ¿Por qué estabas molesta? Quedé sola y se fue con Julieta Y bueno, eso sí, no va, no va Bueno ¿Te gustaría de pronto por ahí cantar con él y hacer algo junto? No sé, eso lo veré más Tengo ganas de sacarme la máscara, no es manero Te mando un beso grande y gracias por todo ¿Qué van a hacer en el duelo? Vamos a prepararlo Ay, esas notas Bueno, dos cosas tengo para decir Primero que yo coincido con Jimena Barón Y creo que realmente el coach, el polaco, no le están dando el lugar que realmente se merece Barbie Silenci en un cuadro musical En eso coincido Y en segundo lugar, no estoy de acuerdo para nada con Barbie Silenci y ese mal humor que le generó Porque, digo, que cante con el polaco, con Julieta Nair Calvo, es lo que tiene que pasar, son dos artistas Digo, ella no canta, ella no es cantante y ella hubiese hecho un papelón si tiene que cantar en vivo una canción Sí, en eso sí, también estoy de acuerdo Entonces, digo, si te vas a poner de mal humor por todo lo que pasa y con todo vínculo que tenga tu novio, con cualquier chica, hasta en una situación laboral, ahí hay algo raro que hay que resolver Sí, pero me parece que es una sumatoria Además lo pienso